Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Una vez más estoy por aquí con esta cara que, perdonadme, pero llevo maquillada toda la mañana y toda la tarde. Estoy grabando ya casi al final de la tarde porque, bueno, he encontrado un hueco para grabaros el vídeo del viernes. Y nada, aquí estoy. No quería dejaros sin vídeo y por eso vengo con esta cara y estas pintas que espero que me disculpéis. Para traeros el videíto de productos terminados especial maquillaje que, como ya sabéis, yo suelo hacerlo separado, ¿vale? Así que espero que tengáis ganas de ver qué cositas tengo que enseñaros de maquillaje. Así que nada, si queréis ver qué tengo que enseñaros, pues quedaros a ver este vídeo. Tengo aquí la bolsita un tanto cargada, como podéis ver, está más o menos por la mitad. Pero antes os voy a enseñar lo que llevo en la uña y en los labios. Bueno, en los labios me he puesto más que nada por hidratarlos y darle un poquito de brillo. Este gloss que es de la marca I Love. Está de aquí. Perdonad por el móvil, si sigue así, le bajaré el volumen o le quitaré el volumen. Es de Strawberries and Cream y es este tono que podéis ver, tan natural y a la vez brillante. Y por otro lado, en la uña llevo este esmalte que es de Berimí, que ya os lo enseñé anteriormente. Este es de una gama ya antigua y este que es el 31 de la gama alto brillo de Mercadona. Ahí está, ¿vale? Es este tono negro que lo llevo en las uñitas, esta de aquí, anular y el dedo gordito. Y ya sí que sí, paso a enseñaros las cositas que he terminado de maquillaje o utensilios. En este caso vamos a hablar de dos utensilios para empezar. Se trata de las mini esponjitas de W7, las Power Puff Mini, ¿vale? El paquetito trae dos y creo que el paquetito entero sale a dos euros. Están bastante bien. Tengo una que ya estaba bastante viejita, con rajas y todo. Son estas de aquí. Como podéis ver son súper pequeñas, pero cuando se mojan se vuelven un poquito más grandes y abarcan perfectamente la zona de la ojera. Yo sobre todo las utilizaba para el corrector o la prebase de sombra. Y la verdad es que van súper bien, pero como podéis ver pues se rajan y esta ya la he desechado. Pero sigo teniendo la otra, ¿vale? O sea que me queda una. Posiblemente repita, aunque a mí la verdad que estas esponjitas pues al final termino por no utilizarlas. Porque teniendo esponjitas tipo así, tipo Beauty Blender y similares, pues no suelo utilizarlas. Porque estas mismas me van bien y me es mucho más cómodo pues directamente, ya que utilizo esta para la base, pues utilizar para el corrector o para la zona del párpado esta misma. Así que finalmente termino usando la misma para todo. Entonces, bueno, pues estas, si repito, por supuesto que las recomiendo porque van bastante bien, son suavitas y para el precio que tienen van genial. Y esta es la de Oriflame, que es la segunda que utilizo. No, miento, esta es la primera. La segunda la tengo por ahí, pero también tengo que desecharla de aquí a unos días. Cada una me ha durado dos meses justo y es por eso que ya la voy a tirar porque es que está fatal. Está rajada por todos sitios, ya se hace granito la esponja y se queda justo en la base de maquillaje. Así que esta ya la voy a desechar, pero creo que la nueva de Oriflame me está yendo un poquito mejor. Por lo que si repito, en vez de repetir con la morada, voy a repetir con la azulita, ¿vale? Con la verde agua o color menta, como queráis llamarlo. Vamos por bases de maquillaje, que ya que estamos os voy a enseñar todas las que he gastado. Porque, bueno, tened en cuenta que esto no lo he gastado en un mes. Llevo sin grabar un producto terminado de maquillaje un montón de tiempo. Por lo tanto, he gastado cuatro bases de maquillaje. He gastado esta que me la pasó mi tía, es la Everlasting de la gama anterior. La primera que sacaron es con factor de protección, no miento. Esta no tiene factor de protección, es de 10 horas de duración. Y, bueno, sí que es cierto que duraba bastante, pero 10 horas, la verdad es que no mucho. Me duraba prácticamente todo el día, desde por la mañana hasta que me desmaquillaba sobre las 8 o cosas así. Pero no he considerado que dure 10 horas. Si es de larga duración, porque dura bastante, es cremosita, es decir, que no es una base que a lo mejor las pieles en mixtas, grasas, le guste. Pero, bueno, yo la recomiendo, me ha ido bien y, aunque no se puede ya conseguir, porque esta ya está descatalogada, pero en su puesto tenéis la Everlasting Foundation de la gama The One, ¿vale? Que es la que se ha quedado en su puesto, que será un tarrito, pues, como este de aquí. Esta es la Illuskin Aqua Boost Foundation de The One. Esta sí tiene factor de protección 20, como podéis ver ahí, si se quiere enfocar, ¿vale? Ahí abajo, como podéis ver, está completamente terminada, le queda un culín, pero al tener el formato de cristal, aunque la he puesto boca abajo, me la he aplicado las dos últimas veces con las manos, no he podido terminarla. Es una base que si os encanta el acabado natural, pues, os va a gustar mucho, porque queda un aspecto satinado en la piel, que para las pieles secas seguramente os encante. Yo tengo la piel normal mixta, me ha gustado, me ha ido bien, no me ha... No me ha aportado más grasa, me ha durado perfectamente todo el día, desde que me maquillaba, como he dicho en la anterior, por la mañana. A mí la verdad es que las bases me suelen durar bastante tiempo, y la verdad es que sí que me gusta, aunque no repetiré con ellas, puesto que me gustan los acabados más mates, ¿vale? Sí que me gusta para el diario, porque termina en acabado natural, pero prefiero los acabados un poquito más mates, no tan satinados, pero sí que me gusta. De hecho, tenéis una... si queréis más información sobre ellas, os voy a dejar en la cajita de descripción el vídeo reseña que hice, por si queréis más información, ¿vale? Bueno, esta es la de Jordani Gold, la de la antiedad, con factor 8, perdonad. Esta, como digo, tiene factor 8, y es un envase también como las dos anteriores con pan. La de The One y esta son en formato cristal, y bueno, esta pues más de lo mismo que la de la Aquabust. La verdad es que me gustó, y bueno, sí que la recomiendo. Es más también así como efecto satinado, es así como... Tiene una cobertura igual que la de The One también, más bien de ligera a media. Sí que son modulables, pero en más de dos capas no os aconsejaría dar, ¿vale? Y por último, esta de aquí es la Velvet Matte Foundation, también de la gama The One. Esta tiene un packaging un poquito mejor que las anteriores. Esta contiene las 3,30 ml, ¿vale? Y la Matte Velvet Foundation me ha gustado bastante más, puesto que como su nombre bien indica, tiene un terminado mate y factor de protección 20. Y bueno, para pieles normales mixtas os las recomiendo muchísimo. Todas os las recomiendo porque la verdad es que me han gustado cada una en su acabado. La Aquabust es resistente al agua, al sudor, a las lágrimas y a todo eso, puesto que es, como bien dice su nombre, Aquabust, ¿vale? Entonces, bueno, pues os las recomiendo, ¿vale? Me han gustado todas, pero la que me ha encantado es la Matte Velvet Foundation, ¿vale? Tengo, si no me equivoco, dos máscaras de pestañas que enseñaros... Sí, que son estas dos de aquí, ¿vale? La... bueno, ya sabéis que mi favorita es esta, que es la Doble Efecto de The One. A ver si podéis ver... Bueno, es esta. Y es la que tiene el cupillón que da volumen, ¿vale? Que es este de aquí. Que ya sabéis que me encanta porque deja unos pestañones de escándalo. Las abre, las riza, las levanta, las peina súper bien, las... vamos, te hace una mirada súper chula. Esta es, ya os digo, volumen y longitud. O sea que nos la alarga, nos la abre bastante. Y para mí es la mejor de Oriflén. Claro que también me gustan, pues, otras. Pero sobre todo las que tienen el cupillón de fibras naturales son las que me encantan. Como por ejemplo, esta también me gustó mucho, pero no más que la anterior que os he enseñado. Esta es la... Las Transformers es waterproof y me la cogí pensando en el tiempo de más calor. Pues creo que perfectamente me la cogí para el año pasado. Para finales de verano creo que la terminé. Y fijaros si hace tiempo que la tengo ahí y que no la he... no he grabado en productos terminados. Pero bueno. Esta máscara es resistente al agua, es waterproof. Por lo tanto, la tenemos que desmaquillar con productos bifásicos. Porque es difícil de retirar. Deja las pestañas súper bien. A mí la verdad es que me compré un cupillón aparte de estos que salieron. Porque pensaba que el cepillito no me iba a gustar, pero al ser de fibras naturales, como os estoy diciendo, que son los que a mí me gustan, pues casi que me gustó más. El cepillo que trae esta máscara que el de... el que me compré. Así que la recomiendo también bastante porque dejaba unas pestañas muy buenas a las que os gusten. Bien, eso. Se me acaba de caer un delineador que os iba a enseñar. Bueno, lo que os decía. Que a las que os gusten las pestañas, eso, abiertas, levantadas, separadas unas de otras, pero que se vea densidad. Esa era vuestra máscara. Bueno, no me enrollo más porque me estoy enrollando creo que demasiado. Os voy a enseñar unos esmaltes que he retirado porque están sequísimos. Que son este que me regalaron hace tiempo, que es de Hello Kitty. No recuerdo ni dónde venía. Creo que venía en un set. Y este es en el tono así como rojo. Se supone que es el B... el... a ver... Tren 62. O eso pone ahí en relieve. Aunque no lo vais a poder ver, pero bueno. Y ya os digo, es que está... Que no se puede coger, como podéis ver. Súper... Con hilitos... Es que ya... es que ni se puede coger. Así que ya... A la basura. Y... Este que es un glitter que compré en los bazares. Y más de lo mismo. Está ahí abajo el producto. Y... es que no pinta. Es que no. Así que nada. A la basura también. Y bueno... He retirado algunos lápices. Tres de ellos porque no pintan nada y están súper secos. Que son estos de aquí. Este... Quiero recordar que era también de un bazar. Que bueno, algunos de los lápices de los bazares me gustan. Porque la verdad es que me van bien. Pero son sobre todo los retráctiles. Pero este... Es que... Nada. Sí, está casi entero. Pero no... No me pinta. Así que nada. Y esto me venía en un... En un baúl. En un cofre. Y... Es que es súper dura la mina. Me hace daño en el ojo. Así que también a la basura. Y este... Que es en color marrón. Pues más de lo mismo. Es que no pigmenta prácticamente nada. Tienes que apretar. Es duro. Y te hace daño. Y luego tengo dos. Uno que me regaló mi amiga Lorena. En un... En un... En una caja gigante. Que os enseñé hace ya tiempo. Para mi cumpleaños. Que lo he terminado completamente. Porque era blandito. Se deslizaba súper bien. No duraba mucho. Pero sí que me gustó por eso. Porque se deslizaba muy bien. Pigmentaba mucho. Y... Me encantó. Y este... Me vino en una birch box. Y... Está completamente... Terminado. La punta hasta se ha secado. Del tiempo que lleva ahí. Y ya veis. Lo chiquitito que lo dejé. Así que... Quiero recordar que era... De la marca... Model Company. Algo así. Quiero recordar. Y la verdad es que es súper bien. Este de aquí... Es un... Un brillo de labios que os enseñé hace poco en un vídeo que me puse. Creo que hace un vídeo o dos. Pero... Es que... Es decir. Tiene productos. Poquito. Pero tiene. Pero es que huele fatal. Y me lo puse y no me di cuenta. Y justo ayer cuando fui a ponérmelo de nuevo por segunda vez. Es que huele a rancio. Huele mal. Así que ya no me atrevo a volver a ponérmelo. Entonces lo voy a... Lo voy a desechar. Es el vinil gloss de Rimmel London. Que... Lo termino... Vamos. Es que lo doy por finalizado. Porque además le queda ya poquito. Voy a coger el delineador que tengo que enseñaros. Os lo enseño y terminamos. ¿Vale? Ya estoy aquí. Bueno. Os tengo que enseñar este delineador. Es el... Wonder Liner de The One. De Oriflame. Y es este que tiene el... El cepillo. Bueno. Está aparte de seco. Porque lo terminé totalmente. Es este que tiene el cepillo biselado. ¿Vale? No sé si lo vais a poder ver por aquí. ¿Vale? Tiene el cepillo de... De fieltro. Y además biselado. Vamos. Que no es un... Que no es un pincel. ¿Vale? Sino que es un... Es un fieltro. Es fieltro. ¿Vale? Y es como cortado. La verdad es que era bastante preciso. Pero... Me gusta más en pincel. Porque... No sé. Yo no me terminaba de hacer... La raya con esto. Pero aún así lo he terminado. Me ha gustado porque me duraba súper bien en el ojo. Me duraba prácticamente todo el día. Te lo ponía y no se movía de ahí. Y bueno. Pues lo he disfrutado mucho. Y lo recomiendo si os termináis de habituar con ese tipo de pincel. Que yo la verdad es que no. Así que nada. Estos son los productos que tenía que enseñaros. Espero que... Aunque sean poquitos que me he extendido un poco explicándoos. Pero... Espero que... Que os haya resultado interesante. Y bueno. Si queréis más... Vídeos de productos terminados. Especial maquillaje. Pues darle un like. Para que yo lo sepa. Y comentadme abajo. Qué productos... Eh... Os gustan. O habéis utilizado. O lo que vosotros queráis. Un besote enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!